Yo te seguiré Te perseguiré Como sombra atrás de ti y huiré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé noche a noche anhelé Un beso de ti Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura Te amo, te amo Yo te seguiré A través del mundo entero Mil ríos habré de cruzar Mares he de navegar Yo por ti Te perseguiré Como sombra atrás de ti y huiré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé noche a noche anhelé Un beso de ti Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura Te amo, te amo Y tengo que gritarlo Te amo, te amo